En Holyoke Health Center ofrecemos atención dental para jóvenes desde la infancia hasta los 21 años. Este programa dental para niños está situado en tres sitios. En el centro de Holyoke, Chicopee Health Center y Springfield Technical Community College. Todos los servicios son ofrecidos según su nivel de ingresos. También proveemos asistencia con el Registro de Seguro Médico como MassHealth, Children's Medical Security Plan, Health Safety Net y Seguros Privados. Aceptamos estos planes de seguro y otros. ¿Puede mi niño recibir atención dental aun que no tenga ningún seguro médico? La atención dental pediátrica en Holyoke Health Center es ofrecida a todos los niños y adolescentes hasta los 21 años, a pesar de situación con el seguro médico. También ofrecemos el mismo programa pediátrico para las personas con necesidades especiales que tengan más de 21 años. ¿Cuáles son los beneficios de Holyoke Health Center? ¿Cuáles son los beneficios de la salud? ¿Cuáles son los beneficios de la salud? La salud oral para niños, selladores y limpiezas dentales, tratamiento de floruro, empastes, tratamiento de conducto, extracciones, cirugía oral, sedación, odontología del hospital, ortodoncia, educación para pacientes, volantes médicos para servicios adicionales. ¿Por qué es importante cuidar los dientes de leche si se caen de todas maneras? Los dientes de leche mantienen espacio para que los dientes o dutos crezcan. También son importantes para comer y para la salud general del niño. Si se deja una infección en los dientes, puede crear otro problema con la salud. ¿Es posible hacer cirugías en Holyoke Health Center? Podemos hacer sedaciones orales en Holyoke Health Center y proveemos servicios generales con anestesia en Bay State Medical Center. Anímese y llame a Holyoke Health Center para hacer una cita para su niño hoy. Llámenos a 413-420-2228 o visítenos a 230 Maple Street en el cuarto piso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!